La prensa británica ha destacado la elegancia de la reina Leticia durante su último viaje a Suecia, dedicándole titulares de lo más positivos. El viaje de la reina Leticia a Suecia ha dado para mucho. La semana pasada, la mujer de Felipe VI se convirtió en la gran protagonista de las monarquías europeas. La actitud que mostró en cada uno de los actos a los que acudió, el despliegue de estilismos que hizo o el hecho de que el bolso se le cayera dejando al descubierto las pertenencias que llevaba dentro, son solo algunas de las cuestiones que hicieron que su nombre sonara como nunca. Y no solo en nuestro país. A nivel internacional, el paso de la reina Leticia por Suecia también ha sido muy comentado, llegando a copar titulares de la prensa extranjera. Entre los titulares más destacados está el que le han dedicado desde el medio británico Tatlar. Desde Reino Unido han caído rendidos a la elegancia de la reina Leticia durante su periplo sueco. Elegancia perenne, titula este medio el artículo que le ha dedicado a doña Leticia y en el que han hecho un repaso exhaustivo por cada uno de los estilismos que llevó durante su viaje y con los que dejó ver versiones muy diferentes de sí misma. Que nunca escatima en estilo o lo espectacular que lució en cada uno de sus compromisos en Suecia son solo algunas de las cuestiones que han destacado desde un país en el que la familia real en general y en concreto miembros como Isabel II, Lady Di en su The A o Kate Middleton hoy, cobran muchísimo protagonismo. De esta forma, la reina Leticia puede presumir de haber sido una vez más bien valorada por la prensa internacional. En numerosas ocasiones ha protagonizado titulares positivos gracias a su estilo, a su trabajo, o incluso por ser ejemplo de feminismo. Algo con lo que cumple uno de sus grandes objetivos, que es transmitir a nivel internacional una imagen profesional y comprometida. Gracias. 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 Gracias.